hola gente de youtube como estan? creo que bien, yo tambien estamos aqui con un nuevo video para este canal esta vez la vio reaccion 3500 que hago en este canal que ok como me ha recomendado aca en la notificacion de youtube, acabo de subir hace pocas horas un nuevo youtube hispano del usuario adam blaze que ya habia reaccionado a uno que es esta vez del joker, del bromas un youtube hispano del que reaccioné que lo dejo en la tarjeta aqui arriba que es del joker, abusa de, no se puede decir, a murray y bueno esta vez hizo una nueva llamado el joker trolea a murray y cuantas tiene como casi ha llegado a 100.000 vistas y bueno ahi tiene 10.000 vistas asi que vamos a reaccionar a este que suba solo 3 minutos y a ver como ha hecho su continuacion esta vez a ver que referencia y cosas raras habrá en este video asi que sin mas para alargar el video si que voy a verlo ya y que hondo no y ahi lo dejo y ok ya esto es re obvia la diferencia ahora yo lo que muere puta si what the fuck mi feliz mi vida jajajajaja todo el mundo ha escuchado sobre la super gusta que hay ahora en mi casa la verdad la verdad la verdad super ceta jajajajajaja pero ya enserio parece que la pasa causa gaaa jajajajajajaja quien mierda fue fuiste tu te pones de pie y de largazo te pones en culapro por favor te pones en culapro por favor como le coloca los audio che te va a fragmento de donde eres vivo aqui aqui en la ciudad con mi de jajajajajajajaja yo vivia con mi madro antes de triunfar soy el niño no cuyo padre salio a comprar sexo mi madre dice que vine a partir de la carne ven aqui es mierda oooooh a trauma aaaaaaah aaaaaaah Aaaaaah aaaaaah ajaja aaaaah que pasa jajajajajajajajajон Si ¿Es la mamada? Mi nombre es Satanás ¿Eres el loco que fue yo a mi hijo? Si La soltame con chito madre Que mierda Ya se que parezco indes Si, no quiero que te sientas en mis gonas No se porque todo el mundo es tan cabro, no se porque lo eres tu Tal vez un po- ya hablabras a papá O porque no un poco de putas Tu hablando asi de mi perra madre Me acosté con tu pendeja madre ¿Quieres hacerlo? ¡Dame! 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 Toca mi hijo Te juro que te lo amito ¡Ajú! Señor Flema, soy el detective Carlson Vielesdios Tenemos que hacerle bajas a su madre ¿Para que chuchara? No, no, no Se puso histérica Hiperventiló Y cayó sobre mis pelotas Si no les importa Tengo que mastorbarme Hola Conchato ¿Conseguiste beso? Nah Seguro eres güey Me la estoy jalando Puto Carajos No, no se lo voy a hacer Nada Del De la bienvenida Al golego En perra Yo no soy puernano Que chucha Tiene una libreta con bono Tac, tac ¿quien? Sí es Su hijo me arrolló las velas No puedes ganar mis enos Qué rico Crisquio que también se piensa en fornicar con alguien como yo Ya fue demasiada mamada ¿Qué obtienes cuando cruzas un enfermo pajaro con una puta cara, obtienes un trujo? ¿Truco? ¿Qué es truco? ¡Esta! ¿O tiene un truco? ¿Truco esta? ¡Wow! ¡Yep! ¡Gente no olviden de activar la campanita y seguirme! ¡Aquí es la canción de muchas veces! ¡Instagram! ¡Miren mis demás canales! ¡Ja ja chau putos! ¡Ve a perder a la mierda! ¡Ok! ¡Yo vivía con mi mano! ¡Shhh! Porque la verdad... Estuvo muy bueno este puplar, ¿eh? La verdad, sí, las referencias son más que obvias, ¿no? A cualquier cosa, hay memes muertos también, pero bueno, eso no importa. Por lo menos, me causó un poco más de risa, ¿no? Bueno, de risa me ha sido like y bueno... Si por lo menos detuvo este video, gente, por lo menos esta pequeña reacción, ¿cómo? ¿Cuánto voy llevando? 3 minutos, ¿ok? No es muy largo, así que, ¿ok? Si te entendió esta reacción, por darle una me gusteada, compartida, suscribirte a este canal, para la más agradecione como este, y dejaré el video original para que vean por todas las cuentas ustedes, y bueno, eso es todo, me despido. Bye. ¡Suscríbete!